Bienvenidos a mi canal Quiero Comer El día de hoy les traigo la receta clásica de tortillas de papas Toma nota de los ingredientes Primeramente lavamos y pelamos las papas, en esta receta utilicé 5 Con un cuchillo bien afilado dividimos la papa a la mitad De esta forma tendremos una base para poder cortar de forma segura En este caso elegí cortarlas en fetas irregulares Para obtener diferentes texturas, pero es totalmente opcional Suscríbete y activa la campanita para ver más recetas Una vez listas colocamos un sartén de chapa a fuego medio Agregamos abundante aceite de girasol Puedes utilizar de oliva si así lo prefieres Una vez que llego a temperatura media, aproximadamente 80 grados Dependerá de qué cocina utilices En mi caso no posee un medidor de temperatura Así que lo hago colocando un pedacito de papa Para comprobar si está lista Colocamos las fetas con mucho cuidado Mientras más cerca coloque las papas en el aceite, menos salpicará Mientras tanto pelamos la cebolla y la cortamos El grosor dependerá de cada gusto Cuando llegamos a media cocción de las papas Agregamos la cebolla y revolvemos un poco Dejamos que la cebolla se cocine Una vez que se ablandó, apagamos el fuego Si quieres que se dure un poco más, subimos el fuego a máximo unos minutos Y con esto lograremos diferentes texturas Quitamos el exceso de aceite con una espumadera Como verás, hay fetas que están firmes Y otras no tanto Pero no te preocupes Cuando cocinemos la tortilla Verás como cada feta se ve a la perfección Esto también es opcional Puedes cocinar más o menos la papa Pero recuerda que no debe quedar como puré Colocamos suficiente sal como para salar las papas Y los huevos que se colocarán luego Batimos los huevos Estoy utilizando 5 Puedes utilizar más o menos Dependerá de cada gusto No te olvides de seguirme por Instagram Revolvemos Voy a utilizar un sartén de teflón Pero también puedes usar uno de chapa Lo colocamos en un fuego fuerte Con aceite Una vez que esté bien caliente Colocamos la preparación Movemos un poco el sartén Para que no se pegue Esto ayudará a que los huevos coagulen Para dar la vuelta Utilizamos un plato Lo colocamos arriba del sartén Y damos vuelta rápido Dejamos que el sartén se vuelva a calentar unos segundos Colocamos la tortilla Y dejamos que se cocine Moviendo un poco Para que no se pegue al sartén Es una opción personal En mi caso Lo cocino dos veces de cada lado De esta manera Me aseguro que no se queme Pero es totalmente opcional Tener en cuenta Que cada vez que utilizamos el plato Se debe lavar Ya que este Tiene huevo crudo Les aconsejo Que corran la sartén del fuego Lo coloquen en una mesada apta Y den vuelta la tortilla De forma segura Para no quemarse En mi caso Lo hago de esta manera Porque estoy acostumbrada Pero por favor Si es la primera vez que lo haces Tienes que tener precaución No te preocupes Si ensucias mucho Al intentar Dar vuelta la tortilla La primera vez A todos nos pasa Tener en cuenta Que la tortilla Debe estar bien cocida Ya que el huevo crudo Transmite samonela Con la cantidad De ingredientes Salieron dos tortillas pequeñas Pero puedes utilizar Un sartén grande Y hacer solo una Recomiendo que disfrutes De esta tortilla En el momento Con pocos ingredientes Se crea esta receta Deliciosa Espero que la disfrutes Suscríbete Dale like Y comparte con tus amigos Nos vemos en la siguiente receta Besitos Tener en la siguiente receta Tener en la siguiente receta